No me gusta ir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí y el presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuvieras Ahogándome en palabras, jura con las manos, jura de arañar la arena Aquí los doce mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido No me gusta ir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí y el presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuvieras Ahogándome en palabras, jura con las manos, jura de arañar la arena Partidos no se mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido La suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río La fuera de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a la soledad Gruto generación Partidos no se mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos Asumiendo un caso perdido ¡Suscríbete al canal!